De alguna manera u otra he estado ligado siempre a la tecnología. La tecnología ha sido un motor importante en mi vida. Cómo pienso, cómo actúo, quién soy. Es imposible separarla de lo que soy como persona, porque cuando algo puede cambiar la vida de las personas creando conexiones que las unen a miles de kilómetros, por ejemplo, o ayudando a personas a integrarse o a recuperar condiciones físicas que creían que habían perdido para siempre. Ahí es cuando te das cuenta de que es algo impulsador y transformador, algo que merece la pena. Por suerte estamos creciendo día a día, por ello tenía que hacer este vídeo para dejar claro cuál es el mensaje que quiero transmitir con Archloading. Hoy en día la tecnología forma parte de nuestras vidas. Los teléfonos inteligentes, por ejemplo, han irrumpido en nuestro día a día como nada lo había hecho antes. Se ha convertido en una extensión más de nosotros mismos, en un pequeño cerebro que facilita nuestras tareas, nos conecta con nuestros seres queridos y con el mundo. Creo que cuando amas algo, por muy complejo que sea, siempre encuentras las palabras correctas para poder expresarlo, haciéndolo entendible para los demás. En Archloading queremos que este sea un lugar para absolutamente cualquier tipo de persona. Y con cualquier tipo de persona me refiero a cualquier nivel de conocimiento sobre tecnología. Porque no quiero que sea solo un lugar para los fanáticos absolutos que lo dominan todo sobre tecnología, sino aquellos también que quieren aprender y que están llegando a este mundo. Por ello, en cada vídeo que veáis se van a explicar hasta los conceptos más básicos. Porque no quiero dejar absolutamente nadie atrás. Este es un canal para todo el mundo. Por ello, cuando veo esa retroalimentación que pasa, que surge en los comentarios, es algo que me hace muy feliz. Porque ese creo que es el camino que tenemos que seguir. ¿Vale? Un camino donde nadie se queda atrás, donde nos unimos. Porque no hay nada como una comunidad unida por un mismo objetivo. La tecnología es poderosa. Porque es capaz de entrar en nuestros hogares de una forma casi invisible y lo transforma. Cada vez que me dispongo a grabar un vídeo intento dar lo mejor de mí. Reúno todas mis energías porque creo que el tiempo de los demás debe ser respetado. Esa persona que ha decidido hacer clic en mi vídeo espera resolver su duda. Quiero informarse o simplemente entretenerse. Y yo intento por todos los medios que dispongo, dar la mejor calidad posible. Siempre desde la máxima humildad. Siendo sinceros, este es un canal muy joven en YouTube. Prácticamente un bebé. Un bebé que tiene un mundo por descubrir. ¿Cómo no me va a ilusionar este reto? Si aún queda todo por mejorar. Todo por mejorar. Todo mundo por transmitir. Y de eso quiero que formes parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!